logras tu sexta victoria de la temporada cómo te sientes pues muy feliz muy contento este por este logro personal gracias a dios se dio la victoria en este primer juego de la serie contra charros y vamos a seguir peleando por más al principio estuviste lanzando muchos pichos por entrada y luego hiciste el ajuste cuál fue la cuál fue el cambio si yo creo que empecé batallando un poquito con la zona de strike porque yo creo que me sentía un poquito bien de más y quería hacer un poquito más de esfuerzo la verdad yo voy a hacer un cambio en la mecánica tratar de colocar la bola en frente para que salieran compañeros te ayudaron con el bateo si este lo primordial es eso no que ellos batearon nosotros pudimos hacer el trabajo y gracias a dios se dio la victoria